Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles algo de ropa de invierno, ahora que se ve en frío y que se ven fresquitos a la mañana y a última hora Por un lado tenemos, por ejemplo, campeonas de Micro Polar Busos Micro Polar en realidad con cierre hasta la altura del pecho de la marca Pallo, en esta ocasión tiene diferentes motivos Este jaspeado, tenemos en gris Diferentes tamaños también, de leve hasta el doble XL Tiene en azul, en amarillo y en negro Cinco variaciones de colores, en lo que son este busito Micro Polar Está muy bueno, además queda muy bien al cuerpo y es súper abrigado Por otra parte tenemos también algo de ropa térmica, ropa de primera piel Conjuntos Pantalón, camiseta Y también para los niños En talles Desde el talle 8 en adelante Y por otro lado, algunas medias térmicas también Que son súper importantes ahora para el invierno En esta ocasión acá tenemos una media de doble capa Es una media súper abrigada Que te ajusta en el tobillo y te ajusta en una media cálida Así que bueno amigos, cual cosita Si necesitan su ropa de abrigo, nos escriben Tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla Esperamos sus consultas y acá los chiquiamos Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!